La Comisión se declara el corrum legal para sesión a los 5, la presentación y aprobación en su caso de regalación de enlace para establecer contacto con aquellos que estén por la firmativa que solicito manifestarlo a los órganos colegiados que actúan y participan en la administración pública. Asimismo, se hace del conocimiento que los integrantes que deseen desqueñar presentes se están levantando la mano, por favor, señor presidente. Gracias, señor presidente. Hacemos del conocimiento las cuatro libros de texto, manuales, antologías, libros que no se han presentado. Se encuentran con nosotros listas de Morelos de Cuernavaca. Se van a generar durante todo el año diferentes actividades. Aquí en realidad trabajan con sus manos. Eso lo he constatado en múltiples partes. Son los orígenes, es hablar de la lucha. Creo que el clarín se suelta. Con la narración de los episodios más significativos en la vida de él. La mera verdad es que mi general Zapata no es tan joven porque no tenía la marca de su familia ahí en el pecho.